Muchas veces la niña, como le gusta también ir a la cantera, yo me la llevo. Y ella está conmigo allá mientras termina la jornada. Yo en la mañana nos vamos, vuelvo al mediodía, hago el almuerzo, nos volvemos a ir y en la tarde regreso a hacer comida. No, a mí no me gustaría que vaya a trabajar en esto. Porque, o sea, yo pienso que para ella y a la vida que hay ahorita, es mejor que estudie. Porque ahorita ya no, por ejemplo, yo no estudié. Sí, a mí me ha gustado siempre el trabajo duro, la labranza, todo lo que sea trabajo pesado. Pero ahorita, por ejemplo, el estudio para los jóvenes hace muchísima falta. Nadie consigue trabajo si no tiene estudio. Si se acabara el oficio de la piedra, pues yo creo que muchas personas pasaríamos muchas necesidades. Porque ahorita en Villanueva la piedra es lo que está sustituyendo a muchas familias. Porque hubo otras, lo que fue el FIQE, ya prácticamente está muy deteriorado ese oficio. Ya trabajan esas personas, yo las veo que trabajan casi que gratis. Sí, en cambio la piedra, la piedra, con la piedra se sostienen muchas familias. Pasaríamos crisis en Villanueva si se acabara la piedra. Si reflexionamos, sí, sobre el medio ambiente, sí le estamos haciendo daño. Porque de todas maneras, donde uno saca una piedra, queda escombro. Queda, sí, entonces sí le estamos haciendo daño. No sé entonces uno cómo haría para subsistir. Gracias. 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 Gracias.